Puedes ver los IMAs de este año como quieras, por ejemplo, en el sofá, en el baño, con perdón. Puedes verlos con tu churri o con tu pandilla. Puedes verlos con una pizza. Puedes verlos desnudo. Puedes verlos con Jesucristo o alguien parecido. Puedes verlos solo o con desconocidos. En la oscuridad, en la piscina, mientras cenas. Puedes verlos cuando nadie te mire. Puedes verlos sin maquillaje. Puedes verlos gratis. Puedes verlos con tus colegas. Puedes verlos en realidad virtual. Puedes verlos colocados. O incluso en el trabajo. Puedes verlos cuadrados. Puedes verlos en vertical. Puedes verlos en horizontal. Los veas como los veas, tienes que verlos en directo. MTV IMAs 2016, en directo desde Rotterdam. El domingo 6 de noviembre a las 8 en MTV. Patrocinado por Auriculares y Vos.